Siento que otra vez me lleva el viento Que otra vez voy mar adentro Y detrás van todos tus cuentos Y hasta ser nuestra paz tan lejos Quiero hoy saber qué son esas luces Que se encienden entre la gente ¿Será que están todos muy presentes? Si somos más de lo que parece Baila calavera Baila calavera Siento que otra vez me lleva el viento Que otra vez voy mar adentro Y detrás van todos tus cuentos Y hasta ayer no estabas tan lejos Quiero hoy saber qué son esas luces Que se encienden entre la gente ¿Será que están todos muy presentes? Si somos más de lo que parece Y baila calavera 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 ¡Gracias!